¡Bolo! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos al juego de bolos de Plim Plim! Acuarela, Bab y Hoggie están listos para comenzar el juego. ¿Quieren jugar con nosotros? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡A jugar! ¡Es el turno de Acuarela! ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Acuarela, inténtalo de nuevo. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Buen tiro Acuarela! ¡Has derribado! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco bolos! ¡Bravo Acuarela! ¡Y ahora es el turno de Bam! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Excelente tiro Bam! ¡Has derribado! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete bolos! ¡Muy bien! ¡Y ahora es el turno de Hoggie! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Wow! ¡Hoggie ha derribado los diez bolos! ¡Increíble! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Muy bien, amigos! ¡Es hora de contar los bolos derribados! Acuarela derribó cinco bolos. ¡Sí! Bam derribó siete bolos. ¡Sí! ¡Y Hoggie derribó diez bolos! ¡Sí! ¡Y el ganador es... ¡Hoggie! ¡Hoggie! ¡Ha sido un hermoso juego! ¡Qué divertido es jugar con amigos! ¿No es así, Plim Plim? ¡Claro que sí! ¡Quiero más Plim Plim!